¡Volveremos a derrotarlos! Las actas manuales para las elecciones en Honduras van a pasar al pasado si es que esto se implementa aproximadamente para las elecciones que están supuestas a suceder el 2025 en el mes de marzo. Caso contrario que pedían los liberales y nacionalistas bueno, los que tienen tiempo de estar ahí que querían las actas manuales y no digitales. Las digitales prácticamente impiden que se inflen votos y eso pues a quienes les favorecía solamente eran los diputados que tenían tiempo de estar en el Congreso Nacional y eso afectaba a los nuevos. Ya con una huella, el lector de huella se registra quien fue tipo, bueno, quien ya hizo su sufragio y esto evita que esta misma persona vaya a otro lugar para elección o para votar y que vuelva a votar dos veces como siempre se ha estado haciendo o como actualmente se ha estado haciendo que las personas votan tres, cuatro, cinco veces y no hay un control de eso. Con estas actas digitales se va a evitar eso y va a los sistemas que registran los votos y cuando estas personas decidan hacer otro segundo voto prácticamente el sistema le va a decir no, tú y tú ya votaste por lo tanto no puedes votar acá y eso pues trae cierto grado de seguridad a las elecciones así que las personas que son electas son o por quienes se votaron son las que van a salir favorecidas. Pero escuchemos cómo se va a implementar esto para las elecciones 20-25. Este lunes, esta tarde, avanzamos por unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, ha dicho Marlon Ochoa quien se asume la responsabilidad de haber sido el promotor de estas reformas en aras, dice él, de evitar... Lo incluyen en el centro y lo ponen por el partido que quieran y a veces todos los partidos entonces yo creo que uno de los procesos también que se ha dado bastante importante, Freddy es ir descentando este censo electoral ya con la... no sé si varias gente se fue a cambiar de domicilio a ponerlo pues el censo, Freddy en su orden, que la gente no... que los muertos no voten y que los vivos aparezcan como que no van a votar porque ha sido un solo desorden en el registro pero yo creo que con esto de la biometría va a ser un paso importantísimo pero esto, hay que decirlo, no fue de Marlon Ochoa esto fue una propuesta que se hizo en el Congreso que tuvo muchas discusiones, muchos debates y mucha gente no quería porque los que están acostumbrados... que se ha dado una fuerza que tiene que hacer un buen buen y que hace un poco que tiene que hacer un buen buen